Un corazón tan grande, como las arenas del mar Y después de doscientos años, no ha dejado quemar Hazte humilde, fuerte y robusto, no con golpes sino con mansedumbre Hoy de fiesta está el mundo, celebremos todos juntos Con los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor A los jóvenes y para los jóvenes, una fiesta vamos a celebrar Con los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor A los jóvenes y para los jóvenes, una fiesta vamos a celebrar No son uno ni son dos, sino doscientos años que han pasado Desde su nacimiento, con júbal y con gozo, estamos compartiendo las visiones que tuviste Desde que era pequeño, un regalo para todos, en todo el mundo Este espíritu lo tengo aquí, bien profundo Cantemos juntos, que somos unos salesianos para siempre, que nos sepa el mundo Viviendo en el futuro, que tú soñaste, si quedaba preventivo, que no dejaste Historia contaste, frases confiaste y con tu trabajo sucesores nos dejaste Padre y maestro, siempre visionario, con la juventud, hombres solidarios Docemos todos en tu aniversario, sin decirlo dos veces, estamos bicentenarias Con los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor A los jóvenes y para los jóvenes, una fiesta vamos a celebrar Con los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor Don Bosco espera, que descubras el tesoro del que tanto un día nos habló Don Bosco espera, que unamos nuestras voces y cantemos juntos esta canción Con los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor A los jóvenes y para los jóvenes, una fiesta vamos a celebrar Con los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor A los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor Con los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón De mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias, por darme esperanza Y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma Y brindarme confianza, por darme esfuerzo para seguir Jamás me puedo decir, no puedo soñar y creír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz A cada día el amor compartir, te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias, por darme esperanza Gracias a ti